¡Belbomierdismo! ¡Belbao mierda! ¡Yonanismo! ¡Belbomierdismo! 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 ¡En el fondo de la ría! ¡Nuestra ideología! ¡En el fondo de la ría! ¡Belbomierdismo! ¡Belbomierdismo! Ingao, nieba, y ahora mismo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién es. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar un muestre con cristal se inundan mis pupilas. ¡Gracias! Y así pasan los días de nubes a viernes como en el poema de Samuel Betón. ¡Gracias! 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 Es muy bonito ¿Se distinguía algo la voz? Sí, se distinguía todo Yo por lo menos he escuchado todo Sí, sí Lo vamos No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No lo he pasado muy bien pero 15 minutos llevamos de grabando así Sí Que quito ya Por lo que interesa Se aguanta la batería Vale Vale Porque no sé si se va a ver bien Ha estado súper bien, sí Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya, ya, ya No, 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 no ¡Gracias! 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 Miro Man, what the fuck you did to me last night? Miro Man, what the fuck you did to me last night? Excuse me, how did you turn on? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Qué malo! ¡Mucho de hecho! ¡Para grabar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué pasa luego! ¡Toma! ¡Enríllate! ¡La rabat se está grabando, eh! ¡La rabat! ¡Inmerdísimo! ¡¡Para despergando! ¡¡ ! Egip establir de repreacerlo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, me br הת Guevara de la Navad deja este. Pelvomierdismo, pelvao y mierdismo. Pelvomierdismo, pelvomierdismo, pelvomierdismo. Pelvomierdismo, pelvomierdismo, pelvomierdismo. Pelvomierdismo, pelvomierdismo. ¡Llevanse a los desertos! 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 Gracias. Gracias.